El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció el inicio del asalto y saqueo al patrimonio del pueblo y el Estado bolivianos por parte del actual gobierno golpista. En entrevista exclusiva con Otimex, Morales alertó que esto puede ser indicio de la reprivatización de bienes que bajo su gobierno se consolidaron como públicos. Durante el golpe de Estado, una línea aérea Amazonas ha dado vuelos charter a los golpistas a la cabeza de Camacho, Fernando Camacho de Santa Cruz. Y ahora gerente de nuestra empresa estatal, BOA, de esta empresa privada Amazonas. Ese es para liquidar BOA, como liquidaron antes yo era el aire boliviano, la empresa privatizaron enterrado. Hemos creado, traba utilidades. Segundo, muy interesante, Camacho tenía, su familia tenía una empresa de seguros de vida. Su personal de Camacho, la familia Camacho, ahora gerente de impuestos nacionales o director de impuestos nacionales. Asimismo, Morales explicó que durante su gestión fortaleció la Fuerza Aérea Boliviana sin que ninguno de sus aviones disparara al pueblo. Yo no he comprado aviones, helicópteros para que metan bala a mi pueblo, sino para servir, prestar servicios, para defender la patria, eso era. Y cuando llegué, al gobierno de la Fuerza Aérea tenía un solo helicóptero, en el mejor dejado con 25 helicópteros. Según analizó, el gobierno de facto está destrozando todo lo construido durante la proceso de cambio que iniciara en 2006, cuando arribó a la presidencia. Previo a sus declaraciones a Notimex, Evo Morales, de ascendencia Aymara, escribió en su perfil de Twitter. Comenzó el asalto al Estado. El nuevo gerente de impuestos viene de empresas de Camacho. El nuevo gerente de BOA viene de Amazonas, que proporcionó vuelos charter gratis a los golpistas. Доacionales! Modernizació en los nuevos directores de Madame Gabyuu. Y el nuevo gerente de aquí hepino